Entonces llegamos aquí en la bici con Deco Bike, un sistema de bicis públicos de Miami. El timbre es dándole vuelta que suena, pero es que si suelto a la izquierda me caigo. ¿Dónde? Ella es Angélica, mi amiga, la que ya estudió conmigo en el colegio cuando era chiquita, como primaria. Y me les está diciendo el favor de guiarme aquí por Miami, en las bicis. Deco Bike, un sistema de bicis públicos de Miami. Mira, Bike Line, paseabondas. Deco Bike, un sistema de bicis públicos de Miami. Aquí hay un sistema de bicis públicos de Miami. Deco que la bicis públicos de Miami. Deco Bike, un sistema de bicis públicos de Miami. Gracias. Gracias.